Ya llegará con pasa muy conocida en el mundo entero Reconiéndolo barrio con la alegría de los jugueros Llega con este ritmo, ritmo de burga muy popular Y que hace muchos años lo bautizamos tuta tuta Se viene el tuta tuta Bailando el tuta 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 La burga tuta tuta Haciendo el tuta tuta Ese culito me tiene empezando tú y yo con meterle con todo Hoy que te como todo lo que quieras, está bien rico y se me lo contó Se ven tan duras que no me importa si son naturales de silicón Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son Son un bombón Son un bombón Son un bombón Muevese bon, muevese bon, muevese bon, muevese bon, bon, bon Son un bombón Son un bombón Son un bombón Muevese bon, muevese bon, muevese bon, muevese bon, bon, bon Shake it Bon, bon, pégalo del techo, rompe la casa Fibra con cirugía, sin grasa Mueve lo que hace en pegota con la de la angota Ya la reina detectó la mamá, mazota Baila tu cuerpo, alegría, macarena Se me paró el tentáculo que te rompe la vena Yo no te voy a coger pena, lo tengo como una antena Debo a comer, de desayuno y de cena Bon, bon, pégalo del techo, rompe la casa Fibra con cirugía, sin grasa Bon, bon, pégalo del techo, rompe la casa Fibra con cirugía, sin grasa Ese culito me tiene pesando, estoy loco, me te le contó Doy que te como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo costó Se ven tan duras que no me importa si son naturales de silicón Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son Son un bombón Son un bombón Son un bombón Muevese bon, muevese bon, muevese bon, bon, bon Son un bombón Son un bombón Son un bombón Muevese bon, muevese bon, muevese bon, muevese bon, bon Olha só quem chegou, bebê As tropas da Ludmilla Hoje eu vou botar pra beber Joga tudo nesse clima Toma, 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 toma suca dona Su suca donna Nse ponci ne la, tu ponci ne la, ci ponci ne la for Sextilu ni la botatiana, pa' que tu pande das on Homagey jump up, mamma jump up Homagey jump jump jump, homagey jump up Homagey jump 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y dónde está el mafiestero de la pista? ¡Levantando las manos bien arriba a la gente que le gusta la joda! ¡Los que no se van a cazar nunca! ¿Dónde están? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Saltando sin parar! Con las manitos arriba Con las manitos arriba Con las manitos arriba Con las manitos arriba ¿Dónde está la gente guarachera? A ver ¿Dónde está la gente que le gusta el alcohol esta noche? Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando, saltando Un, dos, tres Saltando sin parar Primo DJ Let's go Con las palmas arriba Con las palmas arriba Con las palmas arriba Un, dos Tengo un problema de difícil solución En una época difícil de mi vida Estaba entre la espada y la pared Y aguantando la opinión de mi familia Yo no quería una vida normal No me gustaban los horarios de oficina Y en un mundo de la vida normal Y en un mundo rebelde se reía El dinero del lobo y el confort Y con una revelación Ya sé que no me gustan los horarios de la música No me gustan los horarios de la música Voy a ponerle la música Voy a ponerle esa guitarra de sombrero Voy a ponerle esa guitarra de sombrero Dime, ¿vamos por el mambo o no vamos por el mambo? Tú me dices, mami Zumba Dime, ¿vamos por el mambo o no vamos por la música? Dime, ¿vamos por el mambo o no vamos por el mambo? Te voy a dar tabla de surfiar, bebé Mami, tú vives lejos Pero como quieras yo voy a buscarte Porque tú estás buena y te lo mereces Al frente del mar es que yo quiero darte Pa' que se pongan contentos todos los peces Y tú estás mojá, yo estoy ready pa' surfiarte Tranquila que yo sé que te vas a beser La otra vez en la playa te emborrachaste y pediste que te beses Pa' de la calle, el dinero y el alcohol Me volví mujeriego, perdóname señor Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao y hasta luego Ay, 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 me gritan mujeriego Toda la veo buena, si veo ron, la blanquita y la morena Si veo ron, la gordita, care tierna Si veo ron, la flaquita, care Barbie, bailando en el balcón Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao y hasta luego Ay, 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 me gritan mujeriego 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 Yo la saco a bailar aunque sea mayor que yo Me la robé en la cuadra y su novio no me vio Le doy este peluche de traído de niño a Dios Y en enero de vacaciones pa' la tierra del Peñal Mujeriego Mujeriego Me gusta vacilar Mujeriego Yo la saco a bailar Mujeriego La vecina está buena Mujeriego Yo ya le cogí la vena Ay, sagrado rostro, son Esa sardina está como buena Capital Music Llego a la disco vestido de Jordan Y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de na' y una ser force one Es rapera como Joey le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch Calladito que ninguno se puede enterar Intentándome como cuando la conocí Me gaita contra la pared Esta noche solo eres pa' mi Intentándome como cuando la conocí Me gaita contra la pared Esta noche solo eres pa' mi Le canto al oído Ahora beso en el cuello Le aprieto la nalga, le jalo el cabello Es una chimbita que vive en Medallo Y en ese cuerpito yo dejé mi sello Yo tenía muchos días sin verte Y hoy que te tengo de frente No voy a perder la oportunidad Llego a la disco vestido de Jordan Y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de na' y una ser force one Es rapera como Joey le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch Así que ponme un demo que se no respeta Tengo pa' ti la combi completa Que no duró mucho soltera Aprovechame Y no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Un perreíto en la pared Y ya que es pegadito en la pared Sexo y alcohol Lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor, si te hago el amor Sexo y alcohol Lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor, si te hago el amor Y no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Ya que es pegadito en la pared Yeah, 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 ey Se miró al espejo y vio que esta buenota Vio que esta buenota Y quiere perrear y coger una nota, yeah Te acepto esa nota Y que se atreve con Benito y con Rao. Y que se atreve con Benito y con Rao. Y que se atreve con Benito y con Rao. Y que se atreve con Benito y con Rao. Y que se atreve con Benito. 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 Tengo todo lo que quiere en la guacha. Fuman, toman y se arrebatan. Tengo todo lo que la pone loca. Bailan, gozan y se alborotan. ¿Dónde va la sangre vida? Bailan, gozan y se atreve con Benito. 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 Bailan, gozan y se alborotan. Bailan, gozan y se atreve con Benito. 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 Yo lo voy a buscar un rato, me dijo el chuki mío que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos. Me llamaron de Colombia, yo lo voy a buscar un rato, me dijo el chuki mío que llegaron los aparatos. Que llegaron los aparatos Yo conoce una china Le gusta el chingkong Yo conoce una china Le gusta el reggaeton Y como chinga el chan como chinga la china Como chinga el chan como chinga la china Yo me de leche queche No hay pa' hacerle chagacha Ya lo que de chingkong Yo lo que de chingkong 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 Ella chinita la mi chinga Ella está bien rica Hago me mele Con mi china Me voy a estar atrás Esta dura Pura cantidad Como me gusta Esa es la verdad Y la verdad Es que a ti A ti lo que te ha quedado es suspiro Tú no tienes la corona. Tienes coronado, biribobo. Tú sabes que se tiene un mano humano. Ese mano humano, un minuto. Quecla, 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 se canta la que digo, homilito. Qué rico. Yo voy a meterle chequeche, voy a pasarle el chan gachan. Ya lo que eres chingando, pero que se fuma el chingan chan. Chingando, chingan chan. Chingando, chingan chan. Chingando, chingan chan. En la esquina la mi chingan chan. ¡Ay! ¡Acá atrás! ¡Acá atrás! ¡Acá atrás! ¡Ay! ¡Ay! Negirita, me esperan, déme la vela. Negirita, me esperan, déme la vela. Pa' quemar esa negra, pa' quemar el alcatraz. Pa' quemar esa negra, pa' quemar el alcatraz. A que no me queman. 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 La verdad, la mala noche que pasa Y el cerebro que le da La mala noche que pasa Y el cerebro que le da A que no me queman Veral Caxas Veral Caxas Veral Caxas ¡Vamos allá! ¿A dónde panchita mata cuando vino de maestra? Fuimos cuatro en orquesta, a darle una serenata Yo tocaba con la pata, el guindarro viejo el bombo El que tocaba el chacongo, era un tuerto desconfiado Y había que tener cuidado con el anafé, el chocolate Un centavito de anís, diez centavos de maíz Un pedacito de queso, hierbado todito eso Armado todito eso, a todos nos invito Chacongo, chacongo, chacongo Chacongo, chacongo Acurrucucú, acurrucucú, acurrucucú Chacongo ¡Vamos allá! A dónde panchita mata cuando vino de maestra Fuimos cuatro en orquesta, a darle una serenata Yo tocaba con la pata, el guindarro viejo el bombo El que tocaba el chacongo, era un tuerto desconfiado Y había que tener cuidado con el anafé, el chocolate Un centavito de anís, diez centavos de maíz Un pedacito de queso, hierbado todito eso Armado todito eso, a todos nos invito Acurrucucú Acurrucucou Acurrucucu Acurrucucí Acurrucucu Acurrucucu La media vuelta, danza Kuduro. Bienvenidos a la remix, D1. En superar. Vamos. La mano arriba, segura sola. La media vuelta, danza Kuduro. No te canses ahora, porque esto solo empieza. Mueve la cabeza, danza Kuduro. La mano arriba, segura sola. La media vuelta, danza Kuduro. No te canses ahora, porque esto solo empieza. Mueve la cabeza, danza Kuduro. Bailando me robó la atención desde el momento en que la vi. Una nena latina muy fina de esas que me gustan a mí. Es puro veneno cuando lo mueve y es como un trueno. Va ganándome con su bella danza sin jugar. Yo le di así peligro mucho cuidado, porque salimos de aquí zafao. Nadie en la pista se ve cansado. Tiene la tigra a perder agua. Kuduro, morena, conmigo se pega de lao a lao. De lao a lao, conmigo se pega. Balanza, que es una locura. Mueve la cabeza, de mi lado. Ninguém va a quedar perado. Quiero que este es un duro. Balanza, que es una locura. Mueve la cabeza, de mi lado. Ninguém va a quedar perado. Oye, 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 oye. Es para quebrar. Kuduro, vamos danzar. Kuduro, oye, 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 oye. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro, danza Kuduro Danza Kuduro, danza Kuduro Danza Kuduro, danza Kuduro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Conozco su olor y aunque tape a mis ojos Escuchando a su voz yo jamás me equivoco Conozco su casa, su cuarto, su cama Su peluche que duerme pegado a su cara Conozco a su gente, mi amiga y su hermana Que me cuenta sus sueños porque sueña en voz alta Y es algo que me quema y en mi mente se me queda Su imagen grabar cada vez que le veo Ay, cada vez que le veo, no sé No sé, me quedo quieto, me lanzo hacia él Sigo soñando, me arriesgo a perder Y es que me gusta tanto que no siempre estoy pensando No sé, me quedo quieto, me lanzo hacia él Sigo soñando, me arriesgo a perder Y es que me gusta tanto que no siempre estoy pensando No sé Sientelo Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, piso, va y va a salir Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, piso, va y va a salir Y todo el ritmo está como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa' pasarla caliente, toda mi gente Nos favorece el sol, tu rociado y el calor No puedes dar mejor Y todo el ritmo está como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa' bailarlo caliente, del pal y de frente Nos favorece el sol, tu rociado y el calor No puedes dar mejor Si hay que, suma Súbela, bájala y vuelve abajo, pásala Suelta la cadera y mueve todo lo que tiene aquí Sigue, chiquela, sigue Este party no tiene fin, activa un brinco A la casa candela, acá está la suela Sunde esa tela, sígueme el paso Suena la rumba afuera, que hay muchas nenas Mira la escena, que Mano arriba, no, no, no Sigue y bota la mano en el suelo Y una llegando de arriba, gozando la temperatura Yo te vi bailando en língua Te verí la puerta en la esquina Y el pal de bocina Si todos llegarán por el ritmo No importa como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa' pasarla caliente con toda mi gente Nos favorece el sol, tu rociado y el calor No puede estar mejor Su, 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 ma Put your hands in the air right now 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 Whoa Look at people You make me wanna Jump around the place I want to plan my ways Jumping up and down Even on the ground Jumping in the van And raising me hand Hear me people say It's old Put your hands in the air There you go Put it something sweet Yeah Turn A Yeah No Time to start the session Time to celebrate One love in the region Strictly love no hate Everybody jumping In love and unity Jump up everybody Jump and let me 말씀 Just come with us, when the bands are the music play Jump around let me hear you Just come with us, when the bands are the music play Jump around let me hear you Cause ya make me wanna jump around the place Now I jump on my face I jump in up and down, even on the ground Jumping in the bar, and raising my heart Hear me people say Die my Put a song sweet No, 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 no Die my Go love you, go Go go, 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 go Y a Tadambeu, y a Tadambeu Pensou que me enganou Y a Tadambeu, y a Tadambeu Ahora va a dar punto Você diz que é a rainha No reino de Bagdad Se o bonde é o bonde meu Você também vai ter que dar, que dar, que dar Tadambeu, y a Tadambeu Você me prometeu que me dava o seu amor Tadambeu, y a Tadambeu Você me prometeu que dava o seu amor Roda Odessa, Roda Odessa, Roda Odessa Roda Odessa, Roda Odessa, Roda Odessa Y a Tadambeu, y a Tadambeu Pensou que me enganou Y a Tadambeu, y a Tadambeu Ahora va a dar punto Você diz que é a rainha No reino de Bagdad Se o bonde é o bonde meu Você também vai ter que dar, que dar, que dar Tadatá, Tadambeu Você me prometeu que me dava o seu amor Roda Odessa, Roda Odessa, Roda Odessa Vocês entenderam? Aumenta esse samba duro! Aumenta esse samba duro! Um pouquinho mais rápido Samba! Um pouquinho mais rápido Heavy Samba! Mata Odessa, Roda Odessa Mata Odessa, Roda Odessa Valeu, galera!